Voy a cortar mañana No me quedan duros, no tengo nada Ahora me chame iré sin hallar Voy a robarte, me da la gana Voy a robarte, me da la gana Quisiera cascola muy en lo gano Ya me salió, hombre, caray Ay, ya me colé dentro La forzada de la puerta Ay, cómo está la casa Esta azul, una puerta Ay, mira esa pancracia Hasta aquí, de mierda Ay, qué pena de plata Que no brilla, que está negra Ahora mismo la vía limpia A todos más y que verá Hasta que tomas, tipo Si le saco brillo Lo precioso que va a quedar Lo ordenado que mueve la Hasta que tomas, tipo Hasta los cuchillos Para hasta los valentineros El tronce puro, la pasta al truñero Ador pisolada con la fregona No tengo remedio Soy un maricona En vez de robarme A la casa A la mar de mona A la mar de mona A la mar de mona A la mar de mona